¡Buenas! ¿Cómo ven y les tuve que dar close a la cámara? Ahí vamos a abrir una caja que proporcionó David de la tienda NetDegger La cual tienen que visitar yendo a triple de netdeggerstore.cl Así que vamos a abrirla No vamos a abrirla con la llave, puta ¡Ah! Y ya tengo pro la actitud ¡Ah! ¡Listo! Ahí saqué la... ¡No, ya! Hubo una nueva experiencia con uno de esos Pero a ver Kevin ¿Qué pasó? Mejor tengo una versión eso Ya bueno, será ¿Qué quiere contar? Siempre cuando veo un tartanero Pero a ver Kevin, ¿cómo tanto? Bueno, ahora a ver los sores Unos tipos me están molestando ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿A ver los sores? ¿Qué sale el primero? A ver, vas a decir las cartas, así que... Ya, tenemos... Chain Dispel Una buena carta Puede parar... Es buena, digamos que es buena Pero no es la mejor que puede salir Un... Super Heavy No sé qué esto Un Fumapal Será la primera rara Y... Más... Chai No voy a decir las cartas porque... No soy buena en inglés Es más o menos Es más o menos Con eso lo es que hay Otra... Otra... Un... Una carta de los... Chadol Este es el Lizard Una rara que sería el... ¿Cómo se llama? Eh... Graf El... Uno de los Porninavis Un... Un... Un buen adjetivo Pero le falta mucho igual A mi parecer Y... Más Chai Claro, no tenemos... Ninguna carta... Super Heavy Así Va a ser el Castel No, aún no sale A ver... Sí, una carta buena es Castel Uno de los... Tiene que salir Otro Lizard Otro Fumapal Y... La primera... Una de las... Una de las Chai, ya mejor dicho Y... Una de las Camas de los Monarques Que es más bueno Te voy a decir un Denef Te voy a decir un Denef Envíale esa... De esa carta La magia de los... Tela Y... Nada más Nada más Oto 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 Chucha Una trampa Un Recover Un Altair Y nada más Y nada más Ahora veamos... Ahora veamos... Oh, el Sol Un 9 Voltio Una carta buena Comparada para el soporte Un Synth Un buen Born in Ice Y la primera... Un Shadow Nephilim Una muy buena carta Y... Y... Esta es más o menos Igual tiene sinergia Con Fire King Y Yansi Vamos a ver si sale con la siguiente carta El siguiente sobre Vamos a ver Otra esta Creo que en serio Igual una carta Más o menos Igual sirve Otra magia Tela Y... Nada más Cuento contigo Presidente ¿Cómo es tu ahora ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una 9 Voltios Un Ultra Athletic Un Arquetipo Más o menos claro Y un Hechizo Los Monarcas Hay dos Hay dos Ah, no me he vuelto El Ultra Athletic ¿Puedo dejarlo ahí? Un Hechizo de los Janssen Que... No sé Un... Scrum El Buscador de los Porninavis Y... Va a pasar Un Estadio Que no sé El Arquetipo es raro Lo considero muy raro Son Tony el 5 Entonces... Como... Ah Un Dark Met... Con un buen... Un Dragón Un buen Chador Un Orogetgo Un Hippo Y más Chaya Aún me faltan de acá, lo siento Quedan dos sobre ese lado A ver... ¿Quién sale acá? No sé, ¿A quién le sale? Más que nada Un... Satellar Un Benkei Es una buena carta del Arquetipo Que no lo considero muy bueno Y un Pulau Que sería... Un Janssen de los... Que no se usa más o menos Se usa más el azul Que sería el de agua Y el de fuego Y el de tierra No se usa mucho Así que... Una muy buena carta que digamos Tenemos una Chosit Vamos a ver... Un Perfuma para el Weidnik Es más o menos esta carta Igual es más decente que todos los demás Y... Más Chayao Vamos con la segunda parte de la caja A ver... Un Chosit... Un Chosit... Otro... Un Chosit... Chasit... Creo que salen como 5 por caja Si no me equivoco Un Super Benkei Y... Una... Chowl Fusion Hasta ahora ha sido una buena caja Está ahí tiene suerte Creo que debo elegir yo las cajas para la próxima A ver... Comparado con el otro opening box No salió casi nada Una... Un Lance... Una carta... Un Face Off... Y nada más Ahí... Si se notan están... Arreglando las cartas Porque tienen que subirle a la página Tienen que arreglarlas Ahí están las que... Las que valen la pena Yo no tengo 10... Pobre... Y... Según esto tenemos... Otro Burning Ice... Muy bueno... Y tenemos un Baxia... The Ring of the Jansing... El Synchro... Que es la Ultimate... Esta ahora ha sido una muy buena caja... Ojalá lo hubiera comprado yo... Pero... Muy bueno... A ver... Más tenemos... Perfo Perfo... The Armor... Otro Burning Ice... Muy bueno... Y... Este es el Witch Princess... Es... Es... Bueno... Es un buen soporte para el Mazo... Chau Sit... No sé la carta... Esperate... Mejor un poco... No... Se me ocurrió todo... Un Chau Sit... Otro 9 Voltio... Creo que el tercero... Si no me equivoco... Ahí... Y... Un... Swanny... Otro Jansing... Este va en el Mazo... Otro hechizo de los Monarcas... Que no se ve por eso... Yo quiero las... Ellas... Que se sale ahí... Allá... Veamos... Super Heavy... Otro Hechizo... Un Falcon... Va a ser así en el Mazo... Y... Un Winda... En la otra fusión de los Chadol... Ahí va el Falcon... Ahí va el Falcon... Ahí va la otra carta... Y creo que no puede salir nada más... Ya salieron... Dos... Creo que falta una de este tipo... De esta rareza... Faltan dos o una... Ah... Es la Secret si es que salió... Creo que no va a salir... Bueno... Ahí un... ¿Qué es esta wea wea? Lo voy a dejar ahí... No la gacho... Otro de esta... No hay... No hay... Una trampa... Un Dark Armor común... Una... No sé qué va... Y... Una trampa... Un Dark Armor común... Una trampa de los Burning Abyss... Que sería... The Traveler and the Burning Abyss... Una trampa buena... Que va uno... Porque igual... Es mucho coste jugarla... Tenís que mandar muchos Burning Abyss... Para hacer OTK... Y toda la taba... Así que... Nada que ver... Tenemos otro... Otro 9 Voltios... Otro Satela... Un Panzer... Es una fusión... Muy buena... Que bueno que la sacaron... La considero muy buena... La fusión... Y... Más Chaya... Que en 3 sobres... Y creo que no va a salir nada más... No me equivoco... Nada más... Tendría que tener mucha hueá... Para que saliera otra hueá... Ahí... Y... Salió un Delta T... Salieron los principales de cada arquetipo... Y... Esta hueá es una mía... La Secret... La Secret... La Secret... Salió muy buena en la caja... Ojalá lo hubiera comprado... Ojalá... Pero no... Soy pobre... Lamentablemente... Blizzard... Beast... Un... Sabol muy bueno... Y... Nada más... El último sobre... El último sobre... Otro Chain Dispel... Recover... Clone Castle... Super Heavy... Ultra Perfect Ace... Y... Nada más... Una Magilo Monarca... Perfumapan... Un Campo Julio Malo... Y una Trampa... Entonces... Haciendo el... Recapitulación de lo que salió... Bueno... Sería... El Vaxia... Que es... El monstruo de los Janssing... Es el... No me equivoco... El Sincro... Deja aumentarla ahí... Es el monstruo de los Sincro... Digo... El monstruo de los... Janssing... El Pulao... Que es el monstruo de viento... Normalmente no se usa... Y... El Swanee... Que es uno de los principales... Que va a 3... Eso salió de los Janssing... Bueno... Salió una Shadow Fusion... Salió una... El Shadow Winda... Y una... El Shadow Construct... De los Stellanite... Salió... Satellite All Slim... Creo que así se llama... Arsham... Stellanite... Deltateros... Y de los Porninavis... La Trampa... Faltó el puro Caster... Faltó el puro Caster... Faltó el puro Caster... Para que fuera una caja excelente... Básicamente... Caster la hacía... Y... Tenemos mucha... Chaya... Rara... Hay mucho de todo... Podríamos decir... Bueno... Hasta aquí ya el video... Recuerden suscribirse... Like al video... Si quieren comprar las cartas... Están en la página... www.deckerstory.cl... Y eso... Recuerden suscribirse... Adiós...